La unidad debe de existir, pero la verdad debe de prevalecer, dijo Olesia Muñoz, excarcelada política. Bueno, yo pienso que la unidad se tiene que dar de todos los nicaragüenses. De hecho, los nicaragüenses estamos unidos. Te hablo como pueblo, no como empresa política, sino te hablo como pueblo porque siempre he estado en el sentir del pueblo. Y pienso que de menos que ellos no caminen en la verdad, en la luz, no les va a mermar. Por más que la Alianza Cívica, la UNAP y todos los que se han aglomerado ahorita, no es aglomerado, se han unido pequeños grupos a la gran coalición. Si ellos no van con un buen sentimiento y no van con la verdad, primero no pasarán de ser solo grupitos que anuncian, que disparan lancetas y todo, pero que se quedan como las tusas. Que la tusa arde y luego solo las cenizas quedan. No le va a mermar y yo leo un llamado a la Alianza Cívica, a toda la coalición, pues. No soy divisionista, no me tomen como divisionista, simplemente digo lo que siento y lo que veo porque escucho al pueblo. Aunque muchos escarcelados estamos allá, arrinconados, aparentemente no. No, yo escucho al pueblo porque gracias a mi música he podido salir un poco y escucho a la gente. Olesia recordó que no se puede hablar de elecciones y hay aún presos políticos. Y yo confío, soy una mujer de fe, de que Dios es el que nos va a dar la victoria merecida a los nicaragüenses. No bajo negociaciones turbulentas como lo que ellos han venido haciendo. Hay un montón de gente presa, siguen cayendo gente presa, eso es decepcionante. El exilio, yo escuché que la Alianza dijo una vez de que el exilio no contaba. ¿Cómo no va a contar si son más de 100 mil nicaragüenses en el exilio pasando dificultades? Y esa gente está desesperada por venirse. El exilio, las madres que perdieron a su hijo. Toda la gente que murió en la lucha. O sea, y venir ahora tranquilamente, ya vienen hablando de elecciones, candidateándose indirectamente, como si nada ha pasado. Yo les digo que si esto lo van a seguir llevando por ese rumbo, no va a mermar. Entonces, y que no aíslen a las personas que verdaderamente merecen estar dentro de la coalición, como es el caso de Irlanda Jerez. Irlanda Jerez es un líder fuertísimo. Digan lo que digan, pero Irlanda Jerez es un líder fuertísimo. El magnífico de la Virgen dice, derribó a los potentados de sus tronos, ensalzó a los humildes y a los pobres. Los hambrientos se saciaron de sus bienes y alejó de sí vacío a los ricos. Así es que señores capitalistas, pongan su barbe en remojo. Ya no podemos seguir engañando al pueblo. Dios los bendiga a todos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.